Por la blanda arena que lamento, su pequeña huella no vuelve más Un sandero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profundo y pintado Un sandero solo de penas mudas llegó hasta la espuma Sabe Dios que angustia te acompañó, que el olor es viejo suyo tu voz Para recostarte, arruyarla en el canto de las cuerdas, palimblas La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la carabobla Te vas a fascinar con tu soledad, de poemas nuevos viste a buscar De una voz antigua, de tiempo y de sal, que le quiebra el alma y la está llegando Y te vas hacia allá con sueños, dormida alfonsina, vestida del mar Cinco sirenitas te llevarán, los caminos salgas y dejo el mar Los cuerpos sin rescatar, los maíz salgas y de la luna tiran Y los habitantes del agua van a entrar, que le quiebra el alma ¿Qué más alfonsina con tu soledad? Que poemas nuevos viste a buscar, una voz antigua del viento y de sal Que le quiebra el alma y la está llamando Y te vas hacia allá con sueños, dormida alfonsina, vestida del mar Y te vas hacia allá con tu soledad